Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Familia Pollo United. Te esperamos, como siempre, que estéis realmente bien y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Marcel, ¿cómo estamos? Muy bien, Osuna. Estamos muy bien. Perfecto. Me alegro que estés bien, hombre. Vamos a ver si están bien las camisetas que vamos a valorar y puntuar. Tú eres normalmente bastante duro con las puntuaciones. Yo soy especialito con los gustos. A mí me gustan cosas especiales. Bueno, mis cosas. Lo que a mí me gusta, me gusta mucho. Y no sé si solemos coincidir. En lo que a ti te gusta, a mí no, y viceversa. Bueno, pues habrá difíciles de opiniones. Es un vídeo que ya hicimos. Lo hicieron, si no me equivoco, lo grabaron Temo y Steve. Valorando algunas de las camisetas de la próxima temporada. ¿Qué pasa? Que fue hace un par de meses, si no me equivoco. No se había confirmado ninguna. Ahora ya tenemos muchas confirmadas y algunas nuevas que han salido. Es decir, ahora veremos la camiseta ya oficial de algunas y de las últimas, lo que ha ido saliendo y valoraremos a ver si realmente se tienen que lanzar a por esa camiseta o tendrían que cambiar. A ver, realmente, aunque volvamos a valorar algunas, como son opiniones, cada una la tiene la suya, quizá a la que a Temo le encantó, yo le meto un palo, que para qué. Probablemente, probablemente. Empezamos por la del Arsenal, que precisamente es un equipo que no suele variar mucho sus estilos, pero aquí tiene un cuello. Ha variado un poco el cuellito este. Sí, el cuello tiene su qué. También es verdad, no es lo mismo verla con Smith-Rowe, que le queda bien, le queda a Folletti, que verla con otro, no sé. ¿Sabes? Que verla con Shaka, cuidado, tiene buena percha. Shaka, es que en el Arsenal... Con Thomas Partey, por ejemplo. Thomas Partey... Tiene un cuerpo un poco así, que no, no, no. Pero Smith-Rowe le queda muy bien. Le pega un viaje, Thomas Partey. Sí, eso sí, eso sí. Pero bueno, yo a mí me encanta esta camiseta, creo que tiene mucha clase. Sí, sí, sí. Le pega al Arsenal en esta camiseta, es elegante. Y yo le pongo un 8,5, me gusta mucho. De lo mejor que ha salido esta temporada. Sí, un 8, un 8, un 8. Voy a, no sé, tampoco tan... No voy a regalar nada. Vale, de momento que incidimos. Vamos con la segunda, porque hay bastantes, ¿eh? Sí, sí, va. Vamos con la siguiente, la del Bayern. Primer año y cambia bastante, porque siempre era lo mismo. Cambiaba un poco, no sé, algún tono blanco, las mangas, el cuello, pero aquí ya es un diseño nuevo, ¿eh? Es un diseño nuevo que se asemeja bastante para mí a un código de barras. Sí, sí, bueno, claro. A mí no me viene a gustar mucho, la verdad. A mí no me desagrada, ¿eh? Para mí han bajado. Su camisa actual me parece un 6,5, 7. Aquí, para mí, 4,5. Normalmente las del Bayern, las guapas son las segundas o terceras. Sí, sí, son más distintas. Había una negra muy guapa. Una negra para la próxima temporada, sí, sí. Yo te voy a decir que... 4,5. ¿Lo suspendes? Sí, 4,5. Yo le voy a valorar ese pequeño riesgo de cambiar un poco y de meterle rayas. ¿Y cambias para empeorar? No, para mí no me doy ahora. Yo le voy a dar un 6,5. 6,5, vale. Yo primer suspenso de la noche. Sí, sí, no veas. Siguiente. Ojo ahí, porque la tenemos aquí colgada. Sí, sí, sí. Porque los amigos de Puma se han portado bien. Sí. ¿Y qué? Aquí cambia bastante, sobre todo, lo que es el movimiento del escudo al medio. El escudo en el centro. Que aquí te puede gustar más o menos. O sea, si ya no te gusta... A mí me gusta, pero es que los detallitos, estos granates de la camiseta... ¿No? Me encantan. Ah, vale. Sí, sí, están guapos. Me encanta. Claro, si ya no te gusta el escudo en medio, ya pinchas. A mí sí me gusta. Sí te gusta, ¿no? Me gusta toda esta camiseta. Yo tengo que decir que a mí realmente yo lo prefiero en el pecho que está en el corazón. Porque tú imagínate que te quieres besar esto, el escudo. Y ya no es el corazón. No es aquí, ya. Claro. Ya pierde esencia. A mí me gusta, no tanto como la de Larsen, pero le doy un 8. ¿Un 8? Sí, me gusta bastante. Ya, está guapo. 7,5. Aparte que aquí a Phil Foden le queda bien. Sí, 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 le queda bien. ¿Cuánto tú? 7,5. 7,5. Bajo un poquito, pero está chula. Siguiente. Athletic Club de Bilbao. ¿Has salido esta semana? Calentita. Cambia muy... Bueno, cambia sobre todo las mangas. Las mangas, las mangas. Pero el cuello no me gusta mucho. A mí las mangas me gustan, pero el cuello no. Fíjate. Tampoco me matan las mangas estas. Yo le veía ahora un 5, pelado. Sí, sí. Yo tiro 5,5 también, pero sí. Me gustan las mangas, el cuello no. Ha arriesgado un poco con el resto. Mira que han puesto a uno de sus mejores hombres, como es Ingego Martínez, porque entre las cámaras es espectacular. El hombre tiene buena percha. El que tiene mejor cara y cuerpo prácticamente. Con su estatus tal. O sea, tiene flow el hombre. Sí, han elegido bien. Aún así, 5,5 y medio, ¿eh? No es muy buena nota. Siguiente. La otra que tenemos aquí. Sí. La del Dortmund. Aquí la lleva Marco Reus. Estuvo Bellingham también en la presentación con la camiseta. No la llevará Haaland. No. Pero la llevará Adeyemi. Adeyemi. Que ya, de hecho, también ha posado con esta camiseta y le queda bien. Y la llevó en su momento parecida a Lewandowski cuando estaba en el Dortmund. En el Dortmund 2012. Y está... Y a mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta. Yo le he dado un 8, tío. Yo 7,5. Vale. Sí, 7,5 o 8. Pero sí, 7,5 creo. El tercero de momento. Mi tercera mejor camiseta. Encima, aquí que la tenemos, tiene como unos retallitos en lo negro. Sí, unos detalles en la parte negra. Sí. Está guapa, sí. Vale, siguiente. Ojo ahí. Para mí, de lo peor que se viene hoy. A ver. La de la Juve. Ya. Sinceramente, no me gusta. No toman buenas decisiones las Juventus con el tema camiseta. Aparte, hay dos cosas que no me gustan. Primero, las cosas estas negras que no sé qué pegan. Pero después, en el Jeep, el patrocinador, que es un patrocinador que queda bien, le han metido rayos. ¿Qué pinta Jeep? Ah, es verdad. Si Jeep es una marca de coches, ¿qué pintan rayos en los coches? Y no son coches rápidos, que lo puedes... No, son coches todo terreno, la mayoría. Son coches potentes. Sí, sí, sí. Son de buena envergadura, potentes y tal. Ya, el diseño este, la verdad, el negro, la parte negra, no suele acertar. Lleva dos, tres temporadas. Una de las últimas también, era como unas rayas un poco difuminadas. No me gustaba mucho. Sí, que la tuvimos aquí, por cierto. Yo le doy un... Un 4. Venga, yo también un 4, suspendido. Mi primer suspenso, fuera. A mí el segundo. No había que poner algo guapero. Se me sacaban las confirmadas, pero ahora viene una que genera polémica. ¿Esa es oficial también? Real Madrid es oficial. Todas las que estamos viendo ahora son oficiales. Sí, sí, sí. Para mí es muy guapa. Y aquí es de las pocas que cambian, o al menos que yo sepa, los dorsales. Y para mí da un salto de calidad, sinceramente. Muy elegante, muy limpia. El cuello me gusta. O sea, los pequeños detalles que han añadido son para mí positivos. Yo le voy a dar un 9. Un 9. Dos dorsales que llevarán solo en Champions y en Copa del Rey. En la liga no pueden llevar esos dorsales porque en la liga tienen que llevar la tipología de la liga. Sí, sí, tipografía. Con casi todas las ligas, cada liga tiene su tipografía. Sí, sí. Pero bueno, en Champions y en Copa sí. A mí me parece bonita, pero tampoco la mejor. Yo le doy un 7,5. Joder, vale. Bueno, es buena nota, un 7,5. Me gusta, por ejemplo, más la del City a mí. Es que me parece la del Madrid muy sosa. Demasiado blanca tú. Sí, claro, pero ¿qué le vas a pedir? ¿Que le ponga el amarillo? No, pero siempre... Me parece blanca una camisa del Madrid, ¿eh? No, pero duro, ¿eh? No, pero detallitos adidas, la camiseta adorada del Real Madrid adidas es esa. Es que a mí me gusta la ropa clásica. Clásica. Clásica, bueno, más que clásica, limpia. No con muchas cosas, ¿sabes? Ya, pero por ejemplo, el loguito ya me gusta. La del Arsenal a mí me gusta más. Me gusta más. Ya, porque te gusta más el rojo que el blanco. Es tu problema. Es imposible. Aún así, un 7,5. Que bueno, no está mal, no está mal. Liverpool. Espera, ¿ves? Aquí viene el rojo, pero es un ejemplo de que el rojo me puede gustar o el rojo me puede parecer muy soso. Es sosa, es sosa. Es sosa porque encima no tiene ningún otro color ni en mangas ni en cuello. Es como muy básica, ¿no? O sea, yo creo que... Yo podría haber diseñado esta camiseta. Parece de entrenamiento, tío. Sí. Parece de calentamiento. A uno le das la roja y al otro la negra. Venga, partidito unos contra otros. Mira que Matip tiene una sonrisa. Ojo, Triden, ¿eh? Sí. Tiene una buena sonrisa. No, la verdad que sí, hombre. Para mí, un 5. No es fea, porque no es fea. Pero es que no es bonita. Un 5, un 5. Y además, desde que cambiaron el escudo este, tío, ya sé que no es la primera temporada. A mí no me desagrada el escudo. Creo que se puede hacer una camiseta bonita con este escudo. Sí, sí, sí. Y no se ha hecho. Así que un 5. Vale, coincidimos. Vale, vamos con la... Con otra. La de la Roma. Ojo. A ver. Que ahí... Tami Abraham tiene una cara de... De... Bueno, de serio. Es MDLR, en verdad. MDLR, un poquito. Pero le queda bien esta camiseta. Le queda bien. Tiene una percha. Está muy guapa. Tiene estos detalles. También estos rombos. Y la camiseta de la Roma normalmente suele gustar. No sé si la segunda la tiene, que en vez del escudo le meten ahí el lobo. Confirmada no. Confirmada no. Confirmada no, pero este año sí que tenía alguna con lobo. Lo de la Roma que más me gusta es la combinación de colores. El granate con el amarillo. Este amarillo anaranjado un poco. Me gusta mucho. New Balance mola, ¿eh? New Balance mola mucho. Lo que menos me gusta es este cuello. A mí el cuellito este redondo con botones no me gusta. Es cuello Mao. Cuello más o menos Mao de las camillas. A mí este no me gusta. Sería un... Es que te diría que sería un 8,5. Pero con el cuello este un 7,5. Yo 7. 7. 7 porque también me faltan las mangas. No sé, un poquito. Un poquito. Vale, bueno. Pero aún así buena nota. Ahí también a Abraham le queda bien. Muy bien. Vale, vamos con otra. La tercera del Leipzig. Que es un poco... ¿Por qué metéis una tercera? Bueno, porque está guapa. Claro. Porque a mí me mola. Ha salido también alguna foto de Sportsberg por ahí posando con la camiseta. Está confirmada. Está potente. A mí me gusta. Yo le doy un 8. Yo también. Un 8. Coincido. Sí, está potente. A ver, es verdad que cuando tienes lo de los toros ya con eso ya tienes un 5. Es decir, tú ya le metes unos toros la camiseta y ya tú partes una base. Y encima con el Nike me encanta. Está muy guapa. Con el difuminado. El difuminado negro, rojo. Queda muy bien. Sí, buena nota. 8. Vamos con la última. Que ojo ahí. Cuando la veáis seguramente ya estará confirmada. Ahora cuando estamos hablando de este vídeo aún no lo está. Y es la última de las confirmadas que ponemos. La contamos en ese grupo de confirmadas. Y es la de Parsa. Ojo ahí. A mí esta camiseta cuando vi el primer mock-up. Lo que sé. La primera. Lo que sacó Footy Headlines hacía unos meses. Dije, ¿dónde van? Con un negro, un azul y un rojo. Pero. Después vi algún diseño más y dije, ojo ahí. Y ahora que la veo así ya completa. Con los tonos ahí dentro del azul y dentro del rojo. Y Spotify mejora, eh. Spotify que lo mejora. Le da un toque juvenil, juvenil, fresco. Te digo que me gusta. Es que paso del 4 al 7,5 que le doy. Ya. Al 7,5 que le doy. A mí me parece bastante bonito, la verdad. Sí que es verdad que acabe lo que son las líneas en la zona del pecho y que no suba. Me parece un poco esta media luna que hace un poco raro. Pero el Spotify me motiva, la verdad. Yo le voy a dar. ¿Tú es 7,5? 7,5. 7,7. Vale, 7. Sí, sí, es verdad que sin el Spotify quizás sería un 6, eh. Sí. Pero eso le hace subir la... Muy, muy fresh. Y vamos ahora con las que se han filtrado pero no son oficiales. Vale. Vale. Extraoficiales. Y vamos con una que a mí me ha molado mucho. A ver, ¿cuál es? La del Milan. Vale. Lo que me molan son las mangas. Sí. Bandera de Italia en las mangas. Eso sí. Representando que son los campeones. Es algo parecido a lo del Barça, eh. Acaba, digamos, lo que son las 6 aquí y es más limpio, más liso la parte de mangas, hombros y esta parte de clavícula. Pero es bonita. A mí me molan las mangas, tú. A mí los colores rojo y negro a mí me gusta. Con lo cual se podría haber hecho sosa pero para mí no es sosa. No, no, no. Tiene los detalles de la manga, está chulo. 8 le doy. Yo... Y el cuello me gusta. Es que hay que verla confirmada pero también va a 7,5 y yo. Vale. Pero si la vemos ahí definitiva con Ibra posando que significa que renueva... O rafaleado, flipas, eh. La subo al 9, al 9. Está guapísima. Vamos con la siguiente. Ojo ahí, marca Castore. Vale. Un equipo del que se hablará mucho este verano. Sí. El Newcastle, la primera. ¿Qué? Bueno, sinceramente cambia la marca pero no cambia mucho más. A mí me gusta mucho el cuello. El cuello este blanco. Con la raya negra me recuerda a este de City. Me recuerda por ese estilo parecido. Pero el negro este me parece un poco retro. También el azul del Castore me gusta, que es el azul del escudo del Newcastle que tienen abajo. Sí, pero a mí el negro y blanco así que parece una vaca no me gusta. A mí me parece elegante. Yo le doy un 7. A mí el blanco y negro así junto no me parece elegante. No. Yo le doy un 5, la verdad. Vale. No me gusta mucho. A mí el delante. Y vamos a ver Castore porque no le hemos incluido pero es la marca que va a vestir al Sevilla. Sí, no le hemos incluido porque se ha filtrao algo muy básico. Queremos que cuando os la enseñemos que os guste, tío. Exacto. Porque es la que no quiero meter una mala nota cuando luego... No tiene buena pinta. A ver. Vamos ahora con la tercera de Newcastle que también la hemos querido meter por lo que vemos. Tiene un toque especial. Porque me recuerda un poco a la camiseta de Arabia Saudí, oye, a mí. Hombre, claro, claro. A mí me recuerda un poquito. ¿Por qué será? Tiene el guiño de Arabia Saudí porque los propietarios son de allí y le han metido el guiño. Obvio. Guiño que... Eso es evidentísimo el guiño, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero podría ser un guiño forzado. Y es un guiño que me gusta como queda. A mí sí. A mí me gusta. Hay que decir que esto lo que veis es un diseño nuestro. Nuestro que hemos hecho. Es post contra Maximen y tal. Lo que se ha filtrado es esta camiseta y nosotros con nuestros blandísimos diseñadores hicimos esto. A ver, a mí está guapa, tío. Pero es que a mí no me gusta el concepto ya. De que viene un juez que... Es que pone la pasta, tú. ¿Por qué pone la camiseta igual que tú ya? Porque tú pagas y haces lo que quieres con tu equipo y dentro de esto es el guiño al país que tú representas en parte. Pues yo le suspendo. Sí. Hostia, pues a mí me gusta. Cuatro y medio. ¿Qué dices? Cuatro y medio. Es bonita. Yo la veo diferente. Pero por el concepto, un cuatro y medio. Ah, pues a mí me gusta. Yo me olvido del concepto. Yo me centro en el diseño. El cuello es lo único que no me acaba de una cosa un poco rara, pero el verde y el blanco me mola. Y mira que es verde y blanco. Pero le voy a dar un siete y medio. Siete y medio. Vale. Siete y medio. Está guapa. Vamos con la siguiente. Otra que, bueno, ya se han filtrado fotos del equipo posando con ellas en un rodaje ahí que les hacieron algunas fotos. No es oficial. Extra oficial clarísimamente. Es la City. Que también tenemos un diseño por ahí que os pondremos en pantalla. A mí me gusta. Y me recuerda a la de Balotelli y Agüero que llevaron al principio con Mancini. A mí estas rayas en diagonal. Es verdad que en horizontal, en vertical era más bonito. Y aparte, ¿qué tiene que ver el rojo y el negro con el City? Sí, es histórico. Tienen segundas equipaciones antiguas con estos colores. Un 9 o un 10 seguramente. Claro, vertical. Yo sí la pruebo. Así le pongo eso. Vamos con la siguiente. La tercera, de una que se acaba de filtrar hace nada, del Real Madrid. Buah, está guapa. También hicimos un diseño que os pondremos por ahí de cómo la vestirá Benzema. No, cómo la vestiría. Cómo la vestirá Benzema. Esto hay que decir que es un toque un poquito verde. Que no se acaba de ver exactamente cómo será. Cuando se haga oficial lo veremos mejor. Pero parece que tanto escudo, lo de Adidas, las líneas y tal. Emirates, Flybetter. Es como un verde clarito. Un poco fosforito. El Real Madrid casi siempre tiene una segunda o tercera equipación negra. Sí. Para mí sin más. Bastante sin más. A mí me gusta. Yo le doy un 6,5. Esta es bonita, sí. Es espectacular. Para nada. Para mí un 6,5. A mí es que como no me gustan las espectaculares y con cosas raras le doy un 8. ¿Un 8 esta? Sí, sí. Vale. Sí, me gusta. Pues me quedan solo dos y dos las he dejado para el final porque son distintas. Vale. Una es la segunda del Manchester United. En el primer vídeo valoramos la primera. Ahora valoramos la segunda. Ahí está. Bueno, a ver. Aquí lo que más cambia, sobre todo aparte de las mangas y estos toques rojos y negros y tal, es lo del escudo, ¿no? La parte del escudo y lo del cuello. Es un cuello ahí con rombos. Es verdad. El cuello parece un poco de payasete, ¿eh? Sí. A mí es lo que menos me gusta. Como un disfraz. Las mangas son rojas. Las rayas ahí son rojas y negras. Ahí puede estar bien. O sea, que los rombos que tiene tampoco me gustan. A mí es lo que no me gustan los rombos. Lo del escudo, ok. Te lo puedo comprar. Sí, sí. No está mal. Pero lo del cuello, no. Un 6. Lo voy a dar yo. Yo menos. El cuello no me gusta nada. Pero puesta no me da mal, ¿eh? 5,5. 5,5 hay que ver la puesta, exacto. Estas camisetas que estamos viendo ahí sin que se hayan confirmado hay que ver las puestas. Pues mejoraron. Aquí las podéis ver con un diseño de Frenkie de Jong que le hemos puesto. Sí, a ver si la ha vestido. ¿La ha vestido? Puede ser. ¿Crees que sí? Sí. Yo también lo creo. Creo que sí. Sinceramente. Al final de verano creo que será. Vamos juntos. Y la última que aquí a mí casi me pilla un dolor de ojos al verla. Es la segunda del Dortmund de la próxima temporada. Mirá que la primera es guapa, ¿eh? ¿Qué es esto? Aquí la he liado. ¿Qué han hecho? No sé, no sé qué han hecho. ¿Se les acabó la tinta? Sí, sí. Porque un lado es todo negro. Tiene pinta, ¿eh? Aparte no es ni negro, macho. Es un gris feo. Y me dices, mira, ponemos todos los cuadrados así como los de Croacia. Perfecto. Claro. Pues que de tamaños distintos. En la manga que se les acaban los cuadrados. Ya, ya. Yo no sé qué es esto. Realmente parece que se le haya acabado el tinte de la impresora, ¿eh? Pero, no sé. Yo les doy el... Está tan guapa, tío. Les doy... Es que le pongo un dos. El dos de Matemorei que lleva, pues les doy un dos. Un tres. Le pongo un tres yo, pero... Me parece muy fea. Las mangas no están mal y tal. El cuello... Es verdad. Las mangas miran dos por las mangas. Es verdad. Es que aquí han hecho un desastre. Es que es un desastre. Aparte que una mitad de una forma, la de la otra de la otra. Suerte que no estará Haaland, porque esta Haaland va... No la viste. No la viste. No la viste. Esto que es. Esto que es. Madre mía. Esto es todo. Bueno, sí, sí. Hemos visto rapidito. Rapidito hemos puesto nuestras notas. A ver qué notas ponéis vosotros. Sobre todo poned en comentarios. Yo os diría que nos pongáis la mejor y la peor. La mejor y la peor. La peor la tengo clara. Sí, sí. Tiene pinta, tiene pinta. Y nada, dejad vuestro like. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y iremos haciendo más vídeos si van saliendo más camisetas. Aquí hemos dicho muchas confirmadas y otras no tanto. Pero bueno, está guapo esto de las camisetas. Darla y si os gusta. Suscribiros. Chao, chao. Que vaya bien. Hasta un próximo vídeo. Chao.